...de duración. Por un lado presentamos con 220 libras de peso de Santurce, Puerto Rico, Mike Albino. En el otro lado, 310 libras de Nueva México. Vamos a presentar, mis amigos, a Bruiser Brody. El señor, usted lo ha dicho correctamente, Bruiser Brody, a él no le importa la clase de luchador que sea. Sea del bando bueno, como usted llame, o técnico, o del mismo bando rudo, a él no le interesa porque esto es lucha libre profesional y aquí hay que luchar con quien sea para llegar a la cima. Por eso es que Bruiser Brody está donde está, en la cima, en la cúspide, en el tope de la lucha libre profesional. Y eso usted lo sabe, todos los fanáticos lo saben. Y Bruiser Brody le va a enseñar, lamentablemente, al señor Mike Albino lo que es lucha libre profesional. Bien, amigos, con el arbitraje de Tomás Marín y Martí, ahí está, ven ustedes fuera del correlátero. Ven ustedes ya malamente lastimados, Mike Albino por parte de Bruiser Brody, no tiene pidad ni con los de su propio bando. Así que observen ustedes, ahí está. Bien, el castigo fue violento contra Mike Albino, definitivamente, por parte del salvaje Bruiser Brody. Ahora lo metió a la brava dentro del correlátero. De vuelta al correlátero el árbitro Tomás Marín en el martillo. De vuelta también tenemos a Bruiser Brody. Y ahí va la patada violenta contra Mike Albino para derribarlo nuevamente. Bruiser Brody. Se rebotan las cuerdas y otra patada violentísima por parte de Bruiser Brody contra Mike Albino, estimados amigos. Fíjense, señor Padrinino, apartándome un poco de este encuentro, no me explico por qué el señor Carlos Colón quiere una lucha conmigo. El señor Carlos Colón sabe que para llegar hasta mí primero tiene que pasar por muchas personas. Y quizás el señor Bruiser Brody puede ser una de esas personas. Así que, Carlos Colón, ten mucho cuidado, estás en peligro y muchas cosas te pueden suceder. Nadie ha visto a Carlos Colón. ¿Qué ha pasado con Carlos Colón, señor Padrinino? ¿Usted me puede comentar sobre eso? La verdad que no viene el caso ahora. Lo importante es la lucha que estamos presenciando, señor Chiquetaro. Diga en el público lo que Bruiser Brody le está ocasionando ahora mismo al señor Mike Albino. Eso, eso es el asunto. Eso es que estamos ahora ahí. Ahí ven ustedes, mis amigos, la victoria por parte de Bruiser Brody. Acaba de rendirse Mike Albino, así que acaba de perder el encuentro. Ganador lo es Bruiser Brody. ¿Contento, señor Chiquetaro? Naturalmente, hasta la pregunta es necia, porque usted lo sabe. ¿Contento por demás? Un hombre muy importante en mi organización. Bruiser Brody. Un hombre a quien todo el mundo respeta, a todos los fanáticos. Todas las personas lo miran con respeto y levantan la mirada hacia él cuando se trata de Bruiser Brody. ¿Y sabe por qué? Porque pertenece al club deportivo del Chiquetaro, señor Padrin, hijo. Y ahí ven ustedes ahora, como está también, está enalteciendo los ánimos del público fanático aquí reunido en la cancha bajo techo de Río Pedras, mientras quedó dentro del pedelatro, bastante lastimado, un Mike Albino. Ahora nosotros, estimados amigos, vamos a hacer una pausa para regresar muy pronto. Manatee, ¿will you take on the World Tactics Champions, the Rock and Roll RPMs, in a non-title match? The Rock and Roll. We'll find out how bad you are, because we're ready for you. As far as Manatee, they never see the island before, believe you me, we're going to turn loose on that night. Like you say in my country, Manatee, Mayisamoah, Calofa, Tofa, Zafua. Bueno, refiriéndose los islanders a la pareja de Rock and Roll RPMs, ellos van a saber lo que se trata de enfrentarse a estos roqueros, qué tan buenos o qué tan malos son los roqueros en Manatee, va a tener el privilegio de ver. En la cancha bajo techo de Manatee, este jueves a las 8 y 30, en la lucha estelar, batalla en parejas, los invaders se enfrentan a los famosos primos, Ron Star y Chiqui Star. Miguelito Pérez se enfrenta a The Crusher. The Rock and Roll RPMs se enfrentan a los peligrosos, The Islanders. Huracán Castillo Jr. se enfrenta a Nature Boy, Buddy Landell. El supermédico se enfrenta a Hans Müller, lucha de damas y enjauladas. Sasha se enfrenta a la gigante Vivian St. John. Entrada general, 8 dólares, menores de 11 años. Esquina ruda con 490 libras de peso combinado de Fiji Island, The Islanders. En la esquina técnica con 225 libras de peso de Barceloneta, Puerto Rico y San Rosario. A su lado, pesando 220 libras de Yavocoa, Puerto Rico, Juan Rosado. Árbitro para este encuentro, Ricky Vargas Beníquez. Comentando Chiqui Star y narrando, un servidor Joaquín Padinijo. Isaac Rosario en orgullo de Barceloneta, que le demuestra a su pueblo de Barceloneta que él en realidad es el orgullo de su pueblo. Pero en este momento, con los Islanders, señor Padinijo, y todos los fanáticos que me ven en este momento y que me escuchan, es imposible que el señor Isaac Rosario tenga una oportunidad de vencer a los Islanders. Unas personas que han venido de Fiji Island, esto queda en el Pacífico para las personas que no lo saben. Son personas que tienen naturalmente sadismo, no le tienen miedo a nada, vienen decididos a todo, sea lo que sea. Conseguir victoria es su meta y para eso han venido a Puerto Rico y se lo van a demostrar a todo Puerto Rico como lo han hecho hasta hoy. Bueno, por lo menos hizo algo bueno al inicio del programa, el señor Chiqui Star reconoció a Isaac Rosario como el orgullo de Barceloneta, como tendrá que reconocer también que Capital Sport Promotions es orgullo de aquí como el coqui. Naturalmente, por eso es que a mí las personas me aman y me adoran, por mi humildad, porque yo soy como soy. Mi humildad me ha llevado hasta donde yo estoy. Y si Capital es número uno en Puerto Rico, pues mire, eso está muy bien, perfecto. Si Isaac Rosario es el orgullo de Barceloneta, muy bien, perfecto. Cada pueblo tiene su orgullo, naturalmente, como Vegabaja, que tiene en mí el orgullo de su pueblo y se sienten muy orgullosos de ello. Ahí está, la acción comenzó ya, mis amigos. Tapu, atallando contra Isaac Rosario. Y ahí está, wow, caratazo a la frente y palmetazos sobre las orejas de Isaac Rosario por parte de Tapu, mis amigos. Dificultades para Isaac Rosario en la esquina caliente. Se aprovecha el tío fuera del cuenilato con una gargantilla lateral. Sí, señor. Eso que se aprovecha porque no es la realidad. El árbitro está pendiente de Tapu y el tío está en su esquina, está tratando de calmar a Isaac Rosario porque parece que tiene un ataque de nervios o algo, no sé qué le sucede. Y él está tratando de calmarlo, eso es todo lo que ha sucedido. Ay, bendito, pobrecito, yo cuando me vea de dificultades así que no traten de calmarme de esa forma, ¿sabe? Entra ahora a Juan Rosario, ahí va contra Tapu, mis amigos, viene, saque de cuerdas y la catapulta contra Tapu, bonita por parte de Juan Rosario. Ahí está, el palmetazo al pecho con la derecha, recibe caratazo en la cabeza, da golpe contra la derecha a Juan Rosario, vuelve a ser golpeado por parte de Tapu. Cambian golpes y picado, se recibe ahora Juan Rosario por parte de Tapu. Va, tirón de cabeza a la esquina ruda, dificultades para Rosario. Realmente aquí tenemos para todo, ya le dimos su parte a Isaac Rosario, ahora hay que darle la parte de Juan Rosario. Ahora Isaac Rosario, perdón, el señor Juan Rosario va a sentir el dolor, lo que es el dolor humano en la lucha libre profesional y los Islanders se lo van a demostrar. Así que Juan Rosario, si se puede levantar del piso, que lo haga, pero que no trate de hacerlo, es mi humilde consejo para ti Juan Rosario. Ahí va, el castigo nuevamente, prosigue por parte de Tapu, ahora se aprovecha Isaac Rosario fuera del condenante, ¿no? Ahora Isaac Rosario está protegiendo. Esas son las cosas que no se deben permitir. Está protegiendo al tío para que no le den... En la esquina caliente de los técnicos, como usted llama, los dos castigando al señor tío a la misma vez, eso no se puede permitir en la lucha libre. Era un sobito cariñoso que le estaba dando para protegerlo, señor. No, señor, eso no es ningún sobito cariñoso, porque yo conozco muy bien al señor Isaac Rosario, que le gusta castigar en la esquina a sus oponentes, tanto como al señor Juan Rosario. Bueno, cayó Rosario a la lona, ahí va el relevo de Rudos, pero antes, ahí van los dos. ¡Wow! Dos cabezazos contra Juárez de Isaac Rosario. Dos, y se escapa tras el conteo de dos Isaac Rosario. Ahí está Tapu, levantamiento en peso contra el orgullo de Barceloneta y la contralona que recibe. Dificultades para Isaac Rosario definitivamente en este encuentro. Exactamente, tiene un poco de dificultades. Va a tener que pedir un poco de ayuda porque la va a necesitar, porque los Islanders, en vez de brindarle ayuda, lo que le pueden brindar es dolor. Un poco de dolor para que lo sienta. Luego de producirle ese dolor, naturalmente, finalizar el encuentro, que es de todas maneras lo que puede hacer su vez en este momento. No, y si van dos contra uno a la vez, pues todavía más difícil para Isaac Rosario. Dos contra dos, así está estipulado en el contrato, y así tiene que ser, y así está sucediendo, señor Padre Nijo. Uno, dos, y vuelve a escaparse de Isaac Rosario. Sí, pero no cante victoria todavía, porque esto todavía no ha terminado. Ahí va Isaac Rosario castigando, mire el relevo a Juan Rosado, entra Juan Rosado, tiene que salir Isaac Rosario. Ahí va la patada voladora contra Tapu, que entró indebidamente, patada voladora contra el tío. Ahí va contra Tapu nuevamente, y se queda el tío, pero cayó, en esa patada cayó. Se vio que maniobra más inteligente, el señor Juan Rosado le fue a dar una patada voladora a Tapu, y tío, su compañero, lo echó para el lado, y así Juan Rosado pudo lastimarse. Bueno, y la victoria para los Islanders, derrotados nada menos que Isaac Rosario y Juan Rosado, lamentablemente. Básicamente, victoria para los Islanders del Fiji Island, aquí mismo, todos lo vieron, uno, dos y tres, en el medio del ring. La victoria de siempre para Capital Sport Promosos, de aquí como el Coquí. Pausamos y breve volvemos. Y con Miguelito Pérez, vamos a hablar primero con Huracán Castillo Jr., referente al encuentro en Ponce, donde él se enfrenta, nada menos, y escuchen bien, a Bodylander. ¿Se recuerdan de Bodylander, el rubio platinado? Regresa aquí, y estás contra él este jueves semana a ti. Sí. Bueno, Hugo, déjame decirte que todo el mundo sabe quién es Bodylander, un hombre muy fuerte, es tremendo luchador, pero lo único que le tengo que decir a Bodylander es que venga preparado, porque yo estoy preparado para él. Y además está haciendo buena campaña en Estados Unidos Bodylander. Vamos a hablar ahora con Miguelito, referente a tu encuentro en Manatí, este jueves, cuando te mides nada menos en ese tremendo encuentro al Crusher. Sí, Hugo, son bastantes cosas las que han pasado entre el Crusher y yo, pero Crusher, en Manatí tú vas a terminar, esto todavía no ha empezado, ahora es que va a empezar, y voy a terminar contigo en Manatí. Cuídate mucho, porque estoy detrás de ti, y seguiré detrás de ti para que me pagues todo lo que has hecho. Bueno, vamos a hablar con una lucha muy interesante de estos dos luchadores que van a estar envueltos en revanchas en Ponce este viernes a las 8 y 30, cuando se midan en revanchas de Islanders, y estos señores están tremendos. Bueno, Hugo, déjame decirte que Miguelito y yo estamos ansiosos por esa revancha que viene ahora, porque déjame decirte, todo el mundo sabe lo que la pared de Islanders me hizo a mí, que me partió la frente, pero estamos en magníficas condiciones para este viernes, que es la revancha que queremos nosotros. Y déjame decirle una cosa, que si ellos se creen que son mejores que nosotros, están muy equivocados. Bueno, Miguelito, tus comentarios sobre este duro encuentro este viernes en Ponce. Ya mi pareja lo ha dicho todo, pero lo único que quiere decir es que vayan preparados, porque nosotros vamos a estar esperando por ustedes, y todo el mundo allí, que vaya para que nos dé el apoyo. Palabra fuerte de dos jóvenes con mucho talento, luchadores profesionales, la juventud, aquí en Puerto Rico, imponiéndose. Vamos a hablar ahora con Carlitos Colón, la persona que este viernes en Ponce se enfrenta al reto del gigante Bruiser Brody, un hombre sanguinario, alto, fuerte, manejado por Chiquistar. Bueno, Hugo, no se puede negar que Bruiser Brody es un tremendo luchador y se las trae, pero ya yo luché con él la semana pasada en Bayamón, y le di una tremenda paliza. Lo único, el único obstáculo que tuve fue que el maldito este de Chiquistar se metió cuando yo tenía listo a Chiquistar, bandido este de Brody, listo para acabar con él. Pero esta vez en Ponce va a ser diferente, número uno, porque en Ponce yo estoy allí en el sitio mío. Y número dos, que yo tengo a mis compañeros listos y van a estar pendientes a cualquier movimiento que haga Chiquistar de meterse al cuadrilátero. Y después que le derrote al Bruiser Brody, entonces le voy a hacer una tremenda invitación a Chiquistar, porque Chiqui, la paliza que te voy a dar, no hay quien te la quite. Eso ya está escrito y el día ya es pronto. Tú sabes lo que dijo aquí Chiquistar, así lo dijo públicamente, que cualquier oportunidad que él tenga para entrarte a patadas o a gol... A continuación, este encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración, inmediatamente en la esquina buena con 220 libras de peso de Bayamón, Puerto Rico, Huracán, Castillo, Hijo. En la esquina caliente con 225 libras de peso de Nueva Jersey, Toni Colón. El árbitro para este encuentro, el martillo, Tomás Marín. Comentando Chiquistar y narrando un servidor, Joaquín Padín, Hijo. Exactamente, señor Padín, Hijo. En este momento se encuentra en el cuadrilatro del señor Toni Colón, enfrentándose al hijo de esa gran gloria, al señor Huracán Castillo, padre. O lo que queda de él. Y el hijo, naturalmente, está tratando de seguir sus pasos, pero el señor Huracán Castillo, Junior, naturalmente, primero tiene que enfrentarse a luchadores de calidad como lo son... Ron Star, Chiquistar, el Original Medic. Personalidades así para que después pueda decir que él en realidad es un triunfador. Ahí comenzó el encuentro, mis amigos, candado a la cabeza de Huracán por parte de Toni Colón. Val, saca de cuerdas contra Toni Colón, saca de hombros contra Huracán Castillo, hijo. Y se refugió en las cuerdas Toni Colón, se resguardó tras ellas porque venía huracanadamente hacia él, soplando su viento. Todo huracanes, tormentas, o lo que sea, este niño no llega ni a viento todavía, señor Padre Mijo. Y usted lo sabe muy bien. Y a propósito, hablando así de vientitos y de cosas que no tienen importancia, este señor Carlos Colón está detrás de mí, quiere ponerme las manos encima, pero Carlos Colón no se imagina que semana tras semana yo le traigo personas que se pueden encargar de él. Usted parece que se ha equivocado, señor, es Toni Colón que está luchando ahí. No, señor, olvídese de Toni Colón, de Huracán Castillo, vamos a hablar de lo que es lucha libre profesional en este momento hoy día. Carlos Colón, un hombre que tiene todo el apoyo de todas las fanaticadas, que todo el mundo lo sigue. El negrito, naturalmente, o color caoba, o color canela, lo que sea, quiere ponerme las manos encima. Y yo me imagino que usted estará muy contento cuando eso suceda. Si es que suceda, yo sé que no va a suceder. Así que, Carlos Colón, cada vez que tú quieras ponerme las manos encima de mí, yo te voy a traer una persona para que te destruya a ti. Sí, yo creo que este señor de noche no duerme pensando en Carlos Colón, el acrobado de Puerto Rico. La verdad que lo persigue. Hablando a nosotros aquí de Toni Colón y de Huracán Castillo, ese recuerda de Carlos Colón. ¿Qué es lo que usted está tratando de decir? Que cada vez que yo me miro al espejo veo la cara de Carlos Colón. Pues no, señor, está muy equivocada. Perdón, muy equivocada, muy equivocado. Para yo ver al señor Carlos Colón, sencillamente voy al zoológico y lo puedo ver todo el día. Así de sencillo, señor Padre Hijo. Ay, bien santa, qué cosas tenemos que soportarle a este señor Chiqui estar aquí. Ustedes, en cuanto a mí respecte, a nombre del cabrón de Puerto Rico, perdónenlo, porque imagínense. Vamos a dar a donde te encuentro, mis amigos. Ahí está. Viene la tijerilla voladora por parte de Huracán contra Toni Colón. Otra tijerilla voladora, muy bonita. Contra Toni Colón se volvió a... Muy bien ejecutada por el señor Holacán Castello Junior. Hay que darle crédito por eso, señor Padre Hijo. Un muchacho joven está tratando de subir, pero naturalmente todavía tiene que enfrentarse a los luchadores de calidad, como le dije anteriormente, como lo es el primo Ron Starr, el original médico. Este servidor de crócher, personalidades de esa calidad y de esa categoría, para que le demuestre a toda la fanaticada, y especialmente a su padre, quien fue, que lo encaminó en este rudo deporte, que eres de buena calidad. Ahí está, no pudo ser, tirón de cabeza, fue para Toni Colón por parte de Huracán. Golpe en la frente, con la derecha, por parte de Huracán Castillo Hijo. Ahí está, vamos a ver qué se propone con él, viene con él. ¡Wow! Bonita la soplidora por parte de Huracán. Lo cubre a Toni Colón, uno, dos, y se descubre tras él con dos. Por poquitito, lo ven. O sea, que todavía no se ha acabado el combate. No, definitivamente todavía no, pero se va a acabar muy pronto, ¿sabes? Se está aproximando la victoria, yo creo, ¿sabes? Uno, dos, y vuelve otra vez a zafarse. No, 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 señor Pérez Hijo, todavía el señor, Toni Colón tiene mucha estamina en su cuerpo, tiene poderío, y aquí puede haber una sorpresa. Aquí no se puede predecir quién puede ser, el ganador o el perdedor, porque ambos luchadores son buenos, pero tienen que demostrárselo. No a usted ni a mí, demostrárselo al público, que es lo que nos están viendo en este momento. Pero yo imagino que usted tiene ya su preferido, y que se imagina que la sorpresa va a ser que Toni Colón va a ganar, ¿verdad? Eso ni se pregunta, eso délo por hecho de una vez y por todas. Ahí está, dando una ventaja y bonita demostración, Huracán, pero ahora es Toni Colón, tiene el contraataque, logra una contradora, viene contra Huracán, machete de pierna, y falló en el mismo, y mira cómo va por ahí, todo ha dolorido. Momento que va a aprovechar seguramente Huracán, Castillo Hijo, soplando vientos huracanados dentro del cuadrilátero, lance de esquina, y ahí está el puntapié al estómago, tremenda bofetada contra Toni Colón. De nuevo, la segunda contra Toni por parte de Huracán. Ahí va un lance de esquina, Huracán Castillo, se lanza espacialmente de esquina, ahí va el conteo de la victoria, mis amigos. Se acabó el encuentro, ganador, Huracán Castillo Hijo, derrotado Toni Colón. Y eso a usted yo sé que le gusta y le complace mucho, naturalmente, Huracán Castillo Jr. salió triunfador en este combate, de modo, así es la vida. Vamos a pausar, amigos, y en breve volvemos con la ganadora de siempre, Capitals Sports Pro. Bueno, dice que en este caso, en Ponce, él se va a enfrentarse al Inverter 3, que es el campeón mundial junior completo, pero que Hans Müller es un verdadero peso completo, que esta vez él va a revivir la historia de David y Goliath, pero que esta vez Goliath va a ser el que venza en este encuentro. Las personas piden acción y aquí se la damos. De eso se trata la lucha libre profesional. Acción y más acción. Poner los luchadores rudos en este momento para demostrarle a sus luchadores técnicos, como usted lo llama en este caso, José Miguel Pérez Jr., de lo que se trata la lucha libre profesional. Esto se trata de dolor, romper huesos, romper piernas, puños, patadas. Eso es la lucha libre profesional, señor Padre Nijo. Ahí está, dominando con un candado a la cabeza Mike Kelly. Tenemos a Miguelito Pérez, se lo llevó en toma de anca, estimados amigos. Ahí está bueno el candado a la cabeza ahora contra Mike Kelly por parte de Miguelito Pérez. José Miguel Pérez en este momento llevando la mejor parte, cosa que le agrada tanto a usted como a todos los fanáticos que nos ven en este momento. Pero no se preocupen, se va a la lucha libre. Este joven que usted está viendo ahí, el señor Mike Kelly, tiene un background violento en la lucha olímpica. Que José Miguel Pérez, yo creo que no sabe lo que significa lucha olímpica. Después de lucha olímpica, luchador profesional, además de jugador de fútbol americano. Aquí en este momento él le va a demostrar a José Miguel Pérez Jr. de lo que se trata, de lo que es la lucha libre profesional. Sí, pero que salga a luchar, no a practicar el deporte del balompié ahora aquí, ¿sabe? Eso es lo que le estoy diciendo, esto es lucha libre profesional. Naturalmente, primero hay que ser hombre suficiente para meterse a un cuadrilátero. No me imagino cual sea la razón por qué Miguelito está en un cuadrilátero. Bien, amigos, ahí está Miguelito Pérez frente a Mike Kelly. Una figura que indudablemente hay que reconocer que tiene grandes quilates, una gran experiencia a pesar de su juventud, una gran calidad, lo reconocemos pues. y que lo trajo Puerto Rico a un propósito grande, según tengo entendido, por comentarios que ha vertido a personas que me han hecho llegar los mismos, y es que anda en busca del invader. Eso he oído comentar en los corrillos deportivos del país, y así se lo transmito a ustedes, estimados amigos. No sé si el señor Chiquistar tiene conocimiento de ello, o si prefiere reservar los mismos. Sí, señor, exactamente. Todo lo que usted ha dicho está muy bonito, bien explicado, pero yo me reservo mis comentarios. Siempre y cuando se refiera al invader número uno, prefiero permanecer callado, porque yo soy una caja de sorpresas, y pueden haber muchas sorpresas, señor Padín. Cuidado que no se rompa la caja, señor, ¿sabes? Ahí está Miguelito Pérez frente a Mike Kelly, los dos al centro nuevamente, arbitrando Ricky Vargas Beníquez. Ahí va el rodillazo violento contra Miguelito Pérez por parte de Mike Kelly. Hay un rodillazo violento ahí, como si estuviera jugando fútbol. Ahí, y que deben ser durísimos los rodillazos que propinan esas personas que han sido futbolistas anteriormente. Yo no quisiera uno de ellos. Ustedes saben que cuando se dice fútbol profesional, es lo mismo que la lucha libre profesional. Muchas piernas rotas, cuellos rotos, dientes en el piso. El lucha libre profesional es naturalmente parecido a la lucha libre profesional. Pero cuando se dice lucha libre profesional, se dice calidad y se dice un deporte rudo. Por eso es que la lucha libre en Puerto Rico es el deporte número uno, aunque a usted no le guste y aunque no le gusten a otras personalidades. No, eso es una realidad que tenemos que admitir todos. ¿Cómo no? Claro que sí que nos gusta. A lo mismo que estamos de acuerdo. Sí, efectivamente. Porque cuando se trata de lucha libre profesional, hay que reconocerlo. En Puerto Rico la lucha libre es el deporte número uno. Eso es así, correcto. Ahí va el... Normalmente porque está chiquis tarde por medio. Bueno, y capítulo de Sport Promotion, que es la número uno, como usted sabe. Ahí está en dificultades Miguelito Pérez. El árbitro interviene. Vamos a ver. Nuevamente interviene el árbitro Ricky Vargas Benítez. Le está contando a Mike Kelly para que lo suelte. Y así lo hace. Pero vuelve el agarre contra Miguelito Pérez. Vuelve a intervenir el árbitro Ricky Vargas Benítez. Está tratando de cansar a Miguelito Pérez Mike Kelly. Ahí lo lleva a la esquina del contralátero. Vamos a ver. Lo acomoda bien contra las cuerdas. Y ahí va a lanzar un derechazo que bloqueó rápidamente Miguelito Pérez. Lo bloqueó y contraatacó inmediatamente y lo derribó. Cayó como una guanábana al piso. Le está usando con el puño cerrado, paren hijo. Así se cae cualquiera. Le da con el puño cerrado, tiene que caer al suelo. Parecía la guanábana, ¿verdad? Cuando cayó el piso. No, olvídese de la guanábana y de la piña o el aguacate o lo que sea. Está usando el puño cerrado. Eso es ilegal. Y el árbitro, por favor, que mantenga los ojos un poco más abiertos en este combate. Ahí está. Lo está volteando Miguelito Pérez. Vamos a ver qué busca. Busca suplidora. Ay, la consigue. Qué bonita la suplidora por parte de Miguelito Pérez. Buscando también la victoria. Dos, pero no se le escapa esta. Pero todavía no se ha terminado el combate, señor paren hijo. Todavía. No se ha acabado. Todavía falta mucho. Pueden ocurrir sorpresas. Quizás puede que José Miguel Pérez Jr. pierda este combate en televisión. Al frente de toda esa fanaticada que lo está viendo en este momento. Bueno, por lo menos se hayan dificultades en estos instantes. No sabemos qué puede pasar. Porque eso es lo que en realidad está sucediendo. Y es que es la verdad. Esta clase de basura como José Miguel Pérez Jr. Hay que tratarla así. Echarla en el zapacón de una sola vez. Y luego al vertedero municipal. ¡Guau! ¿Pero qué es eso que ha hecho este hombre? Un cabezazo bajísimo. Que propinó a Miguelito Pérez. Pero a Miguelito Pérez lo está cubriendo. Mire. Se está rebubiando en las cuerdas. Mira. Pidió protección a la cuerda inferior. Mike Kelly. Y ahí el árbitro le ordena a Miguelito Pérez. Que sea parte de él. Así lo hace, pero para castigarlo nuevamente. Vuelve otro derechazo por parte de Miguelito Pérez. Se recibe el candado a la cabeza. Saca de cuerdas contra Mike Kelly. Y ahí está Miguelito Pérez. Llevándose a la iglesia contra el árbitro del conteo. Uno. Dos. Y tres amigos. Le cortó los tres. Victoria para Miguelito Pérez. Derrotaron al suyo Mike Kelly, señor Chiquestar. Este jueves todos los caminos conducen a la cancha bajo el techo de Manatí. Donde The Rock'n'Roll Art Piense enfrentan al reto. Septiembre aniversario. Las superestrellas de la lucha libre. En el Coliseo Pachín Vicente Ponce. Este viernes a las 8 y 30. En la lucha estelar. El acróbato de Puerto Rico, Carlitos Colón. Se enfrenta al gigante, Bruiser Brody. En una lucha donde los ganadores se llevan todo. Por el campeonato mundial y de Norteamérica en parejas. A dos de tres caídas. The Rock'n'Roll RPMs se enfrentan a Rone Star y Chiquestar. Por el campeonato de Puerto Rico. El Invader 1 defiende contra el retador Dick Crusher. El Supermédico se enfrenta a Nature Boy Buddy Landell. En revancha. Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. se enfrentan a los peligrosos The Islanders. El Invader número 3 se enfrenta a Hens Müller. El Monarca se enfrenta a Fumiro Nicura. Entrada general. 8 dólares. Menores de 11 años, 3 dólares. Todos los caminos conducen al Coliseo Pachín Vicente Ponce. Este viernes a las 8 y 30. A todo el público aquí en Puerto Rico. Y él viene aquí en Puerto Rico a demostrarlo de una vez y por todas que él es el número 1. Qué pena que esté en el bando rudo. En el bando rudo tan contraste, ese marcado que marca con la labor de los médicos de hacer cosas buenas y bonitas. Señor Padén Hijo, es que la calidad tiene que estar con Chiquestar. Y el Club Deportivo de Chiquestar se honra en tener a este caballero en su bando, como dice usted. Pero naturalmente, en el Club Deportivo de Chiquestar, si no hay calidad y experiencia, no pueden estar en mi organización. Dificultades para Clemente. Pero ahora levanta en peso al médico original. Le aplicó una contradona. Logró la escapada ahora Clemente, pero parece que se lastimó el brazo izquierdo. Recibe patada ahora, cambia por parte del médico. Golpe de nuevo con la derecha por parte del médico original contra Jorge Clemente. Ahí va el castigo, otro jodazo. Clemente en la esquina, recibe golpe de izquierda, golpe de derecha, izquierda. Y ahí va, derechazo nuevamente por parte del médico. Y recibe cabezazo con el cocoduro de Clemente. Ahí está, cocoduro Clemente, golpeando fuertemente a su contrincante. Uno o dos, nada más cuenta el árbitro. Se libera rápidamente el médico original tras el contredo. No sea alegre, señor Padrinjo. Usted pensó que al señor Clemente le iba a ganar a la orilla del médico. Sí, sí. Eso es imposible. Eso pensaba. Solamente le contó dos. Para poderle ganar tiene que contar tres segundos, que es la reglamentación de la lucha libre profesional. Con dos segundos no le puede ganar. Y todavía este combate no ha terminado, señor Padrinjo. Así que su alegría, trate de cortarla un poco hasta que finalice este combate. No, yo no estaba alegre, lo que estaba era un poco contento, nada más. Sí, yo sé que usted se excita mucho porque usted, con esta gente del bando técnico, como usted llama, son sus amigos y son sus panas, como me he enterado por ahí. Ahí, dificultades para Clemente. La llave cobra, cobrando una victoria, aparentemente, el médico original. Vamos a ver. Ahí lo lleva. Prácticamente lo tiene que hacer rendido, efectivamente. Le cobró la victoria con su llave cobra. Acaba de ser derrotado Clemente, ganador, el médico original. ¿Feliz y contento, señor? Naturalmente se refleja en mi rostro la felicidad. Original medic, vencedor de este combate, con su poderosa llave, la cobra. El que se pueda zafar de esa llave, señor, puede darle gracias a Dios si es que puede, pero nadie todavía se ha zafado. La vencedora de siempre, Capital Sport Promotion, pausa y en breve retorna con ustedes. Es el deporte y es la empresa más taquillera de toda la historia de la lucha libre profesional en Latinoamérica y en Puerto Rico. Oficial. Amigo Moyano, ¿qué vamos a tener para el público el sábado que viene aquí en Tele 11? La próxima semana vamos a tener para todos ustedes otra interesante sección de Aniversario 86, donde vamos a estar llevándoles a ustedes información sobre ese gran evento del mes de septiembre. Además de interesantes luchas y en la lucha por el torneo de la televisión vamos a tener al supermédico enfrentándose a Ron Star. Nuestra próxima cita el próximo sábado a las 8 de la noche, cuando estaremos llevándoles otro interesante programa de las superestrellas de la lucha. Gracias. 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 Gracias.